El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo sabes. Hoy día de Premio Soberano, quiero decirte a ti que gracias por estar conectado con nosotros. Sandra Berrocal, que es la figura de más renombre en este programa luego de Candy, de más renombre, de mayor estatura, en fama. Sandra, en el día de hoy, quizás será una de las grandes ausentes en Premio Soberano y en la alfombra. Hablando con ella al aire, en el show al aire, no para YouTube, conversé y ella me decía que decidió ese dinero invertirlo en otras cosas porque realmente la inversión rondaba los 100 mil dólares del vestido que ella iba a utilizar. Ya tengo el panel lleno porque la gente jura que es la habladuría del año. No. 100 mil dólares. Mi amor, hay personas que gastan hasta más. Claro que sí. Yo no había escuchado. Ok, entonces tú ibas a gastar 100 mil dólares en el vestido. Vamos a explicarlo ahora detalladamente. Consígueme una sevilleta, Isidro, un papel. Déjame calcularlo. La habladuría del año. Ah, ya la tengo aquí, gracias. Tiene el papel ahí también ahí. Sí, sí, sí. Claro, calcula. Vamos a ver, comenzamos. Mira. Vamos a ver cuánto se va en tela. El diseñador. No, lo de la tela yo no sé porque yo no soy, dime, diseñadora. El diseñador es que sabe, ponte tú, una tela cara buena, mi amor. Ajá. Yo soy una mujer alta y el real vestido que yo quería se llevaba mucha tela. Pero más o menos damos un número, Denise. ¿De qué? Tiene que ser unas aplicaciones también, una piedrería que te cubre esos 100 mil dólares. Muchísimas piedras. 50 yardas llevaba, 50 yardas con cola y de todo. Pon 50 yardas de tela. Y yo quería que brillara Swarovski. Yo quería Swarovski. Ponle más. Ponle 60. 60 yardas, corrija. 60 yardas. Swarovski, que brillara. Yo quería desde que yo me haga su prodigio. ¿Cuánto es Swarovski? ¿Cuánto es? ¿Cómo se lo compra por libras? Swarovski, yo quería. Un apartamento que lleve al cuadro con toda esa tela, 60 yardas. Más o menos, mi amor. Oye, pero ni el papel tapiste de un apartamento que lleva eso. Mi amor, ponle 60 piedras. En cortina se va mucha tela. ¿Cuánto? 600 piedras. 600 piedras en Swarovski. Swarovski, sí. 600 piedras. Tenía unos bordados en oro. Exacto. Oro, oro, sí. Bordado en hilo, sí, de oro. Tienes que poner las joyas también. Las joyas. 70 yardas ponle. ¿De joyas? Del hilo de oro. Ah, de oro, de oro. Ok. 70 yardas, ¿de qué? De hilo de oro. Oro, oro. Oro, oro, hilo de oro. Claro, por ser bueno para atracarlas. Exacto. Los zapatos también eran dos. Exclusivos. Exclusivos. Cada uno costaba 10 mil dólares. Un pie y el otro pie. Un pie a 10 mil dólares. Perdón. Edición, edición limitada de Balmain. ¿Verdad? Era edición limitada de Balmain y otro Bernasche. Dos pares de zapatos. Sí, dos pares, dos pares. Dos pares. Uno para el sombra y otra para el auditorio adentro. Ya se los cambiaba ahí. Era sombra de 100 mil dólares por los que... Ay, claro, Robert. Dos pares de zapatos. El maquillaje que yo tenía que pagar a mi equipo también, mi amor. ¿Qué es cuál es tu maquillaje? 1,500 pesos. No, no, no. Porque mi equipo iba a venir de allá también, de Estados Unidos. Oh. Sí, yo tenía que pagarle vuelo. O sea, que me iba a traicionar a Eudomar, que te peinó todo el año y era maquillita también. No, porque yo hablé con ellos y le dije que, tú sabes, a Mabel. Ah, sí, a Mabel de Estados Unidos, de Nueva York, no. A Mabel Peña, ¿no? Ella siempre me maquilla a mí para eventos así, entonces ellos lo saben. Hay que respetar códigos. Tenía que volar, Carlito tenía que volar también a buscar el vestido porque no era aquí. ¿Qué es Carlito? Carlito Wey. Estilista, mi amor. Martínez, Martínez, Martínez. Digo que el estilista es uno, el diseñador es otro. Exacto. Ok, entonces vamos a ir calculando hasta el momento, así, a 2%. Pero estoy buena con la matemática. Mira. Dale, Drenil. La nota de prensa también, por la... Exacto. Ponle cuánto de nota de prensa. Ah, no, si soy yo la nota de prensa, 500 mil pesos. Ah, pues ponle 500. Ah, este concho, pero... Lo hago con 30. Ni porque tú trabajas con ella. Lo hago con 30 mil pesos. Te voy a poner 500. Sale en todos lados. Porque vamos a... Nos vamos a licitar todo. Nota de prensa realizada por Robert y difundida, ¿no? 500 mil pesos. Ajá. Se va más de... Para ayudarla. Espérate que tú no has metido lo que te va a cobrar el diseñador, que es otra cosa. No, está vivo ahí. ¿El diseñador? ¿Cuánto está el diseñador? No, tela. No tiene precio todavía. Ah, bueno. El diseñador... Lo que más me costó fueron las joyas y, oye, que me costó que yo... Que te iba a costar. No, en base al presupuesto, ¿no? Y el alquiler del vehículo. También. Yo pensaba que tú lo ibas a comprar. Un vehículo que venía importado. Comprar, ¿no? Pero ¿y crees que no tenemos seis vehículos? No, no, pero yo no iba a llegar en eso. Pero ninguno de esos, ninguno de esos. Vamos a ponerle unos cincuenta mil dólares. Cada una. Sí. ¿Y cuántas? No, 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 no. En total, las sesenta yardas, cincuenta mil dólares. Claro, claro. Si comienza con cincuenta mil, va a ser tres millones de dólares. No, pero acuérdate que tiene... También hay que calcular los paqueticos de Swarovski, son seiscientas piedras. Sí, porque es brillar, es brillar. Hombre, eso es tan individual. Cincuenta de tela. Ay, Dios mío. Se va más de cincuenta mil dólares. Cincuenta mil de tela. Ahora, ¿es una dama o es una ballena con toda esa tela? Una cola. Es que es mucha tela. Es que yo, es mucha tela. Amor, mira, el vestido, tú sabes que somos hermanitas y nosotros nos comentamos cosas. Ella me dijo que más o menos el diseño. Mira, como la está usando mucho en las alfombras internacionales, los escotes en picos, ella iba a llevar un pico así diagonal en tela que llega a la puerta. Era casi un metro. Era, era, era. Ahí va María Yarda. Ahí va María Yarda, Rota. Había que llevarle una carroza, era, una carroza de la de Bonau. Escucha, escucha. Sí. La cola. Un pico, ¿cómo es el pico? Era así, diagonal. Diagonal. El pico duante. Oye, la mano no te llega, la manita. De un bebé. Sí, es verdad, era así, más o menos. Y la cola llegaba, tú sabes, del teatro, del teatro ahí donde tú te bajas. A telemicro casi. Exacto. Y iba a llegar casi a telemicro. Exacto. Que está ahí en la cue. Exacto. Ay, qué bueno para los carros conchos, los carros conchos ahí para que se den vida. Sigue. A la universidad. Entonces ahí están todos los... Las seiscientas piedras, Denise. Sí, las seiscientas piedras. ¿Qué tipo de piedra es? Swarovski. Swarovski. Hay diferentes tamaños. Vamos a ponerle veinticinco mil dólares en piedra. Sí. Ahí llevamos setenta y cinco mil dólares. ¿Me entiendo? Los cincuenta debieron ser para Swarovski y los veinticinco para la tela. Bueno, porque hay diferentes tamaños. Sí, sí. Hay diferentes tamaños. Hay chiquiticas, hay grandes, sí. Es que hay mucha tela porque el vestido era siempre... Y es el frente. El bordado en oro. El bordado en oro. ¿Cuántas yardas tenemos? No, no se sabe. ¿Eso es uno hilo en oro? Ok, entonces, ese hilo es turco. Ella lo consiguió a buen precio. Yo lo conseguí en... Espérate, ¿dónde fue que me dijo? En Turquía. En Turquía, para allá, sí. Sí, para allá. ¿O dónde queda Turquía? ¿Turquía? ¿Dónde queda Turquía? Dile tú. ¿Y qué sé yo? ¿En el norte? Dile tú. Ah, en el norte. Candy, Candy. ¿De América o de qué? Candy, ¿en cuál de los veintiséis continentes queda Turquía? De los veintiséis continentes, Candy explica ahora dónde queda Turquía para continuar con las habladurías de Sandra. Turquía queda al sur de la India. Es una pequeña, ¿cómo se dice? Como una península. Sí, donde hay bastantes distracciones para los turistas. Hay chivo. Hay chivo allá. Y es uno de los países más baratos para viajar. Ok. Turquía. Ya Turquía. Ahí fui yo. ¿Puede ser una habladuría, pero son los reales? No, no, no. ¡Aplausos para Candy! Yo con seguridad, que es importante. Cuando el habladur habla con seguridad, uno tiene que creerle. Pueden buscarlo. Eso queda solo en Turquía. Para Europa, para Europa, para allá, para allá. Un 70 yalas de anillo. Ok. Dos pares de zapatos. Sí. ¿Zapatos de qué? De Villacón. De Villacón. De Villacón. De Villacón cada uno. La edición limitada, unos de la alfombra eran Versace. Nada más hay tres en el mundo. Exacto. Y uno de esos iba a ser de Sandra. Y la otra, ella, oye, en el transcurso de la alfombra roja, para el auditorio, ella se cambiaba los tacos. Y los otros tacos eran de Belmé, también edición limitada. Y ella tiene el pie grande. Y ella tiene el pie grande. Exacto. Yo cambio el contexto. Candy, para ponerte en contexto, Sandra decidió no ir a Perú Soberano. Estoy medicada. Quiero que me lleven soja. Ahora te lo reitero despacio. En idioma de medicados. Sandra decidió no asistir al premio en esta ocasión, al premio Soberano, porque la inversión superaba los 100 mil dólares, lo que ella iba a invertir. Y entonces decidió, eso me va a ocupar a una tierrita allá en Mejucal. Está bien, a mí me estaban cobrando 170 mil. Sí, pero vamos para que se hable de la tuya se desarrolle eso. Porque si matamos esta... Ah, no, no, pero... Gracias, Candy. Se fue ese bloque de ella. Gracias, Candy. Ya tú sabes todo. Déleme, amiga. El maquillaje. ¿Cuánto se va en un maquillajito? Yo te dije que tenía que traer a mi equipo. Mi equipo más o menos como algunos 15 mil dólares. Yo le iba a pagar por todo. Pero si iban a vivir aquí, ¿era? No, mi amor. Los vuelos en primera clase. Yo también tenía que darle su... ¿Cómo es que se llama? Dietario. Su dieta, mi amor. Su estadía, todo. ¿Por su dieta, está en su pago? No, porque los viáticos. Los viáticos. Venga, no me dijeron los precios de los zapatos, finalmente. 10 mil dólares. Sí, los Belmé iban en 5 mil dólares. Y los ediciones limitadas Versace estaban en 6 mil 500. 11 mil 500 dólares el zapato. Ah, no, usted no sabe de eso. Ya veo por 136 mil dólares. 136. ¿Qué más falta, Denise? Los aretes, la joyería. No, la joya. Una joya, mi amor, traída de... Déjame ver de qué país era. Frankie Victoria, FB Jewelry, Boston. De Taiwán, de Taiwán. Ah, de Taiwán. Sí, sí. Ay, usted lo va a conseguir en Boston, de Taiwán. No, porque para eso tengo a Alex Diamond. No, yo tengo a FB Jewelry. Ah, entonces ya tú sabes. Entonces, ¿cuánto es lo de Taiwán? Bueno, Taiwán, Carlos tenía que ir. Eso era un bolo que salía bastante costoso. Son joyas importadas que le iban a hacer ese... Sí, de Taiwán son importadas. Sí, para allá, para allá. Sí. Gracias, sigue saliendo. Yo quería mucha, 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 mucho diamante así, el cuello entero. ¿Cuánto más o menos la joya? Es que eran más de 100 mil, Denise. Claro, en joyas. No, no, en joyas. No, en total. En el total look. Sí, eran como, eran como, sin relajo, eran como 200 mil dólares. ¿100 mil más? Sí. Bueno, Sandra, pues tú estabas quedas, sí, es verdad, es un gasto muy rico. Una cosa, Sandra, y si tú con esa inversión pasabas desapercibido por ahí, ¿qué pasaba con tu vida? No, hay que matarse después de eso. No, le iba a prender fuego a la alfombra. No, pero por ejemplo, es de inversión, ¿verdad? No, es de ir preparada. Y que tú haces cruces yuladas y digo, con un chico. Pero tú te estás yulada. La sensación de la alfombra. Ya. Sí. No, es que yo me metía, yo quitaba a quien sea, mejor que vea a hacerme una entrevista. Vamos a escuchar al público, a ver hasta qué punto esto de Sandra suena lógico y hasta qué punto esta plaza aguanta esa inversión, Ana. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro, Radio Show. ¿Qué usted cree? Aló, buenas. Robert, le faltó algo a ella muy importante. Ah. Hablo tres mil del coro de tígueres que van hasta ahí afuera en la alfombra llamándola para pedirle fotos porque ellos son los que la hacen famosa y se riega un menudo, Robert. Ah, buena esa. Claro. Y eso se paga. Yo nunca lo he pagado, pero si él lo dice, es verdad, eso se paga. Con pancarta, con de todo, claro, ya fue. O se lo dan reconocido y que reconocido lo distribuya. Con pica pollo cada uno. No, 500, no, eso no es dinero, ya. No, no recibe. Aló, buenas. Una que lleva como 100. La más, la más esperada. Caro Brito. Hombre, me ama, mi amor, yo te quiero tanto. Cásate con él. Pero, pero no, no, en esta ocasión no vamos a ir. Y yo también a ti, mi reina. Gracias, mi amor, no vamos a ir en esta ocasión, pero esperamos que el próximo año, en el 2025, las invitaciones lleguen más temprano para uno poder prepararse. Aló, buenas. Buenas, mierda, Sandra, pero tú eres habladora, coño. Le colgó también. Pero él le afectó, pero él no afectó. Pero, pero yo no fui porque ese fue el presupuesto que me pasó bien aquí. Sandra está diciendo, preferí no invertir ese dinero. Claro. No fue que Sandra lo gastó el dinero. Aló, buenas. Pero me castiga, Diosito. Roby, dímelo. Le faltó algo a él, le faltó algo. Vamos a ver. Lo que faltan era lo de la mujer, la que tenía que poner. Que se da gustadora. Diosito, Diosito. ¡Más! Aló, buenas. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Dale pa'lante. Un saludo para todos. Me encanta su programa. Me encanta su programa. Sandra, tenemos habladora, lo cual no te dejaron loca. Esa tiene que ser me acuerdo aquello. Mira, déjame decirle. ¿Y cómo tú sabes? ¿Tú la conoces? No, porque se le escuchen la voz. Oye, déjame decirte. Que aguanta, que aguanta cuerno. Déjame decirte que el que llamó, sí, es verdad, yo estoy demuelada. Porque a mí, yo estoy en un proceso, el cual debo de esperar seis meses para ponerme un implante. Coja, coja, vaina la gente. Pero ese tiene que, ese tiene que su moto conchita, mi amor, el que llamó. No. Ese, ¿qué? Ese tiene que tener todos esos dientes podridos y no tiene cuarto para ponerse en implante. Llévate de mí. Él me una foto de él y él dijo que él tiene una empresa. Una empresa. Ven, dime cuál es la empresa. Ven, déjame verlo. Lo voy a buscar aquí, mira. Google, por favor. Él dijo, Robert, estoy llamado de este número. Déjame verlo, envío aquí la foto, aquí está la foto. Déjame verlo, ven. Cálmate. Y dime la empresa. Ok. Él es dueño de bancas de número, bancas de lotería. Ahí va. Mira eso. Mira todos los chele que tiene. Ese tiene que tener un bajo. Sí, sí. Ah, mira. Aló, buenas. Robert, hola. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Todo bien, dale para ti. Ay, Dios mío. Hola, un abrazo. Estás hermosa. Ay, gracias, mi amor, te quiero. Está linda, sí. Claro, te quería ver en las bombas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor, llegaron las invitaciones muy tarde. No había tiempo suficiente para yo prepararme y para yo ir a pasar vergüenza o quedar entre los peores vestidos. Prefiero no ir. El próximo año me espera. El próximo año me voy a preparar desde, oye, desde diciembre de este año, 2024, y me estoy preparando para el otro año. Así que, prepárense. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, doctora, Robert. Eres excelente. Te escucho todos los días, cariño, amigas. Muchas gracias. Aló, buenas. Buenas, pero ven acá. Es lo soberano o lo... Oscar. Ah, pero bueno. Ah, bueno. Es lo soberano al estilo Sandra, o sea. Aló, buenas. Yo pensaba que ese programa no se iba a dar porque yo no vi ningún vehículo allá afuera y trabajo allá atrás esperando. Porque yo creo que a propósito de la medida que se tomó, de que las personas no lleguen en vehículo a la alfombra, muchos decidieron, o que lo lleven en vehículo privado, lo dejen ahí, o prefirieron pedir un Uber y llegar por la facilidad, ¿no? Pero ella está hablando que el programa no se iba a dar, no los vehículos. No, el programa fue que ya... Ah, no, ya era para ver si te estaban en eso. Aló, buenas. Sí. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Ah, sí, buenas. Dímelo. No, yo quiero que digan la verdad, ¿cuántos se lleven sin un vestido? Pero lo voy a dar, Caro. ¿Qué? ¿Qué es lo que me lo va a dar? ¿Qué tal? Un vestido. Caro la única que no tiene audífonos. Entonces, una cosa. Es que no se escucha muy bien, Robert. ¿Tú me le puedes subir? ¿Cuánto sale? Gracias. Claro, que realmente, ¿cuál es el costo real de un vestido? El real. No, porque va a depender. Mira, depende del diseñador. Esto no se escucha, Ro. Depende del diseñador. Y depende también, como decía Sandra, de lo que tú quieras. Claro. Del tipo de tela. Claro, todo lo que tú quieras. Claro. ¿Qué están riendo? ¿Por qué ella dijo que era de ella y que no me lo iba a prestar? Que es verdad. Es de ella. No tiene que prestarme nada. Yo tampoco se lo estoy pidiendo. Y tiene sus iniciales ahí. Continúo. No se lo estoy pidiendo. Continúo. Continúo. Entonces, la tela depende. Pero se gasta. Porque hay tela fotosa y tela sencilla. Ay, Dios. Pero, por ejemplo, así oscila lo que yo he gastado para premios. El año pasado yo me gasté como entre todos como 10 mil dólares. A mí que es habladora. De verdad. Diablo, Dios mío. Pero nada más los zapatos fueron casi 2 mil. ¿Quién te hizo el diseño, Carlos? Yo el Reyes. Yo el loco. Los zapatos fueron casi 2 mil. Que fueron unos Giuseppe Pizanori. El clousito que llevé, como 800. Dolce & Gabbana. Es que se gasta. ¿Tú crees que no, mi amor? Se gasta. Y el vestido en tela y también lo que me cargó yo a él. Porque es verdad, nadie antes de intercambio. Y fácilmente. ¿Eso fue el año pasado? Sí. Fácilmente. Mira, el peinador tampoco está sin intercambio. El maquillaje, el hotel. Para ese día, nadie. Sin embargo, fácilmente que Bárbara Plaza gastó 600 dólares. ¿Fue la mejor vestida? No creo que haya gastado menos. No, ya una planta. No, ya una planta. Una planta. Menos. Menos de 600 dólares. Yo creo que sí, porque hay tan intercambio donde le diseñaron su vestido. Ah, que fue en Breitubic. Sí. Busquen la foto de Bárbara Plaza el año pasado. Sino bellísima. La que ha cogido. Ahí queda demostrado que a veces menos es más. Lo que pasa con ella, y no es el primer año que ella es la mejor vestida. Lo que pasa es que ella no es como una figura así popular de escándalos. Pero ella cada año, mi amor, la rompe en la alfombra. Sale bella. Eso sí que yo me lo iba a llevar todo con ese diseño. ¿Sabes qué es lo que pasa? Iban a hablar de mí, mi amor, el año entero. No se la dan a quien se la tienen que dar, porque Bárbara rompe en la alfombra todos los años. Todos los años. Pero aquí, el que paga su, ¿cómo se dice la cosa en la prensa? Payola. Su prensa, y es que sale de una vez. Yo hice una oración anoche que Dios tiene que escuchar. No, no va a llover. Adicional de eso, señores, hay que hablar claro. Hay figuras que tienen más arrastre que otras. Por lo que sea. Sea por controversia, sea por lo que sea. Pero hay figuras que la gente la espera más. Que está más pendiente de su vestido que otras. Ella siempre viste bien, pero como que no... Qué lindo. No con impacto. No con impacto. No tiene impacto. Lo que pasa es que la gente está esperando las figuras populares. Más populares. Entonces, hay algunos que se dedican al fashionismo. Y esos son los que resaltan esos trajes. Sí. Pero uno popular... Una pregunta. Y Santiago va para los premios. Va para los premios. Yo vi un contenido que él hizo, que él escogió una persona que vende flores de la calle y lo llevó a Bazar. Y esa persona fue su estilista, eligió su pinta. Muy lindo ese contenido. Me gustó mucho. Ay, qué chulo. Yo no lo he visto. Yo lo vi. De YouTube. Vayan y véanlo. El estilista le estaba cobrando... De Santiago Matías. Ay, muy bueno. Ay, sí. 20 mil pesos por campeón. ¿Por qué tú no fuiste a los premios? Vamos a analizar eso en el otro blog. Ok, dale, dale. También dale. Wow. Tu pestaña te explotó. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.